A unas horas de conocer el fallo de la Corte de la Haya, algunos partidos políticos de nuestro país piden tranquilidad en el resultado del veredicto. Según el parlamentario de Acción Popular, Johnny Lescano, refirió que su partido se pronunciará luego de saber el fallo. Afirmó que el mandatario peruano debe tener cordura ante este tipo de eventos jurídicos. Nosotros vamos a esperar qué dice el fallo, para pronunciarnos. Entiendo que se han reunido con el presidente los principales líderes de los partidos políticos. Les habrá explicado algunos detalles, no creo que sobre la sentencia, porque la sentencia al parecer no saben los dos países. Y lógicamente se esperará la sentencia para poder pronunciarnos. Nosotros esperamos que se pueda recubrar el mar del Perú. Esa es la pretensión, es la expectativa que nosotros tenemos. Y si no sucede eso es porque se le ha desconocido sus derechos legítimos de soberanía al Perú. Sobre algunas propuestas de embanderar las casas este lunes, considero que es una mala idea hacerlo, ante la posibilidad de que el fallo emitido por el máximo tribunal internacional sea desfavorable para los millones de peruanos. Bueno, yo creo que hay que esperar primero el fallo. Hay que tratar de, con serenidad, esperar la resolución de la corte de la Haya. Embanderar está bien como un gesto, pero puede tomarse como una especie de triunfalismo y eso no queremos. Yo no quiero ser pesimista, pero si viene un fallo adverso, el abanderamiento no nos ha servido de nada. Nosotros esperemos con tranquilidad, con serenidad y después pronunciémonos a través de los actos cívicos que pueda convocar los partidos políticos, la sociedad civil. Argumentó que los juristas de alto nivel deben de reconsiderar que la pérdida de las áreas territoriales y marítimas que el país chileno abarcó en territorio peruano fueron en tiempos de violencia en la guerra del Pacífico. Hay que ser sereno en esto y ojalá, repito, que salga un fallo favorable al Perú, que es lo que corresponde, porque el despojo que se hizo fue por la violencia, a través de la guerra del Pacífico, y perdimos mar y perdimos territorio. De manera tal que ojalá que esto sea valorado por el tribunal oportunamente, por la corte, y pueda resolverse y reconocerse los derechos de los peruanos. Por su parte, Lescano sostuvo que él esperará con la mayor tranquilidad del caso el resultado de la corte de la Haya.